Esto pues bueno, digamos que combate el estrés. El estrés es algo, es una hormona que producimos para huir o pelear. La tenemos desde los tiempos de la caverna en donde el humano para poder sobrevivir necesitaba esto. Cuando tú liberabas estrés o cortisol, el cortisol te hacía, te mandaba, digamos que azúcar a los músculos, energía a los músculos, ¿sí? Liberaba insulina para que tú pudieras correr y huir. El problema es que hoy en día duramos estresados meses, años. Este estrés que nos dio la naturaleza está diseñado para 15 segundos para que puedas huir. Imagínate si estás estresado un mes, dos meses, un año. ¿Qué pasa si tenemos demasiada energía en los músculos para huir con estrés, digamos de estrés? Pues te vas a agotar, ¿sí? Tu sistema inmune va a bajar. Digamos que es un sistema de alarma en el cuerpo, el estrés. Entonces, como toda tu energía en ese momento cuando estás estresado se concentra en huir o correr o pelear en los músculos, toda la energía que tienes para otras cosas se va para abajo. Tu sistema inmune baja, ya no tienes, tu sistema inmune no te defiende ya porque no tiene energía, se te cae el pelo, ¿sí? No sé, tus ciclos cambian, tus ciclos menstruales, no puedes tener, o sea, no te apetece o no te llama la atención el sexo. Si no tienes energía para nada, si empiezas a enfermarte más, pasan mil cosas, ¿sí? Entonces, lo que pasa con el estrés es esto, o usas esa energía que te manda el cuerpo, o si no la uso, si hoy en día mi estrés es estar sentado en una oficina y no estoy usando esa energía que a lo mejor era, debería usarse para correr, para huir en aquellas épocas, y hoy en día estoy sentado, pues, ¿qué va a pasar? Se va a guardar en forma de grasa, por eso se dice que el estrés engorda, ¿sí? Entonces, me va a dar mucha hambre de carbohidratos, ¿sí? Porque el cuerpo me va a mandar glucosa a los músculos, entonces el cuerpo va a decir, dame más para seguir huyendo, porque el cuerpo no sabe, ¿sí? Entonces, esto me va a producir inflamación, va a producirme una, digamos, un desequilibrio interno, impresionante, ¿ok? Ahora, estas son las manifestaciones del estrés, ya les dije varias, pero fíjense, todo eso te puede estar pasando y tú ni cuenta que estás estresado. ¿Qué es el adaptógeno elixir? Bueno, pues, es, digamos, una bebida que está hecha a base de adaptógenos, los adaptógenos son, digamos, que sustancias naturales que obtenemos de plantas, hierbas, raíces, pero hay muy pocas en el mundo en donde nos dan un poder de adaptarnos, de equilibrarnos, ¿sí? Si tú tienes estrés, estás en alarma, entonces, sí, lo que hace el adaptógeno es llevarte al equilibrio, quitarte los efectos del estrés. Muchos de estos, pues, ni siquiera se pueden pronunciar, son nombres raros porque vienen de partes raras, pero lo que va a ser, uno, combate fatiga, ¿qué quiere decir esto? Como el estrés me fatiga, porque no puedo tener ese nivel de energía constantemente, el nivel que se me da para huir, pues, ¿qué pasa? Me va a fatigar. Mejora claridad mental, cuando estoy estresado, me abrumo, ya no puedo pensar. Me ayuda el organismo a adaptarme al estrés, ya dije todo eso, ¿no? Mejora calidad de sueño, cuando estás estresado no duermes, porque siempre hay azúcar en la sangre, siempre hay insulina. Entonces, tú no puedes dormir, ¿sí? Porque aparte, como estás así atento, porque según el cuerpo, según tus genes cavernícolas, tienes que huir o luchar, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es equilibrar y evitar todo lo que me trae el estrés, ¿no? ¿Qué ingredientes tenemos? Tenemos la kombucha, ¿sí? De té negro, que se saca de un hongo, así como el de la foto, que se llama Scooby. La kombucha, bueno, esta está pasteurizada, entonces no tiene alcohol, ¿sí? Ni probiótico vivo, pero tiene los beneficios de los fermentos, que dentro de ellas está mejorarte la digestión, producir vitaminas del complejo B, reducir el ácido fístico que evita que absorbas bien los minerales, ¿sí? Alcaliniza de pura. Esto nada más por la kombucha que tiene. Y el resto, fíjense, son puros adaptógenos. Y te pongo en rojo, para ya no detenerme mucho en esto, te pongo en rojo para que veas que todas estas plantas, son muchas de ellas de la India, de China, que se usaban en la medicina tradicional china, en la Ayurveda, ¿sí? Y todas, 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 todas coinciden en que reduce la fatiga. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda contra el estrés, ¿sí? Y si te pones a leer cada uno, vas a ver que es lo mismo, ¿sí? Reduce hasta síntomas de depresión, te dan más energía, te desinflama. Todo lo que te produjo el estrés, estos ingredientes te van a ayudar a disminuir, ¿sí? Ahora, tú me puedes decir, oye, ¿qué diferencia hay con el Isaac en el Ionix, no? Puedes tomar los dos. Si tienes los dos, los puedes tomar. No se contraponen, los dos tienen algunos parecidos, que son los adaptógenos. La diferencia es que el adaptógeno el Ixir tiene la comucha, ¿sí? Que te ayuda también a mejorar la digestión, al sistema inmunológico, que acuérdate que el sistema inmune trabaja, si está bien acá, está bien acá. Están conectados los intestinos con el cerebro. Hay muchos problemas que si tienes acá, se reflejan acá o viceversa, ¿sí? Entonces, el adaptógeno el Ixir te va a ayudar más a esa cuestión de la digestión también y a evitar estrés. Y el Ionix, digamos que también tiene los adaptógenos, pero tiene además algunas vitaminas y botánicos que te ayudan para el estrés, ¿ok? ¿Cómo lo uso? Una por día, de preferencia frío. Si lo abres, tómatelo todo. O sea, sí lo puedes dejar para más al rato, ¿sí? O te puede durar incluso hasta 48 horas. Pero como es carbonatado, o sea, digamos que tiene como gasecito, como si fuera un refresco por esta cuestión de la comucha, que libera gas por la fermentación. Si ya no te lo tomas rápido, pues a lo mejor ya no vas a tener ese efecto de esto carbonatado, ¿sí? Esto espumocito. Te va a saber mejor todo junto, ¿sí? Mayores de 18 años, no tiene azúcar añadido, se endulza con stevia y algo de manzana, ¿sí? Sí, aprobado para días de limpieza, pero para dos créditos. No hay sabores ni colorantes artificiales. Bueno, esto ya se los dije, ¿sale? Y lo que te digo, te puede dar hasta 48 horas, ¿sí? Pero yo te recomiendo que no te pases el primer día, porque luego ya pierde este aspecto burbujeante. Sí.